Hola, yo ahorita estoy aquí en el juzgado de primera instancia del nuevo sistema penal acusatorio. Aparentemente a las 12 traen a mi hijo para la acusación. Aquí está ya el comandante de la policía y ya, yo me separé, yo soy el papá, los tablánicos de los abogados, ya reconoció que no es mi hijo, lo confundieron, o sea, la foto no es, no es, o sea, no es. Donde balasearon la camioneta como pensando que era mi hijo y donde lo solcaron y donde la ministerial los detiene y donde como quiera irían otros o no sé, iban y ejecutan la orden de mi hijo con lujo de violencia, ¿verdad? Entonces, pues me dijeron ahí en el periódico que tú eras el encargado de esto, entonces no sé si pudieras cubrirlo. Claro que sí, creo que sí, nada más quería pedirle un favor, ¿me puede dar su nombre? Sí, Sergio Arturo Peña Martínez. ¿Y su hijo? Sergio Arturo Peña Garza. ¿Y su hijo en dónde andaba cuando lo sorprendieron los policías? Afuera de su casa, arriba de una moto, dándole con la niña atrás, dándole la vuelta al parque, llegan, lo cierran, lo tumban de la moto junto con niña, ¿verdad? Le dicen identifícate, se identifica y pum, lo enganchan. ¿Y a qué se dedica él? Él me ayuda en la oficina como abogado y aparte es comerciante en cuestión de vender vehículos, ¿verdad? Motos o carros o los cambia y cuestiones de esas.